Pa' qué esperar si es hora de devorarnos como antes lo hacíamos La noche está perfecta, eh, pues entonces, ya andé Disfruto tocarte a tu cuerpo, calientito los dos envueltos Tú me ves y me pongo contento, no salgo después de que esté adentro Disfruto tocarte a tu cuerpo, calientito los dos envueltos Tú me ves y me pongo contento, no salgo después de que esté adentro Contigo me voy pa' The Boom, The Honeymoon, I Full Moon Con un parrego de Yankee pa' los tiempos, el unito aunque ya estoy suelto Ocupado y está en tiempo muerto, sé que viajes sin pisar el aeropuerto Y vaya que delicia, dame la que chula, la que envicia Con ocio y malicia, un poco a poquito de caricia Pa' ti lo que tengo es besito de piña, mi niña Porque me encanta como te ríes como viña Estoy a punto de comprarme un velero Pa' que nos vayamos tú y yo solo a pasear el mundo entero También nos podemos ir de crucero Porque honestamente quiero que tú sepas que lo que yo quiero es Disfruto tocar de tu cuerpo Calientito los dos envueltos Tú me ves y me pongo contento No salgo después de que esté adentro Disfruto tocar de tu cuerpo Calientito los dos envueltos Tú me ves y me pongo contento No salgo después de que esté adentro Peligro No guardes distancia Que me tiene loco tu fragancia Baby, peligro Ya estoy puesto pa'l problema Tú picheas si alguien te llama Se te visa la piel cuando mi cuerpo rosa Eso es contacto Hubo química para matarnos en el acto Pórtate mal pa' castigarte Todos desean probarte Y yo es lo único que estoy apto Peligro No guardes distancia Que me tiene loco tu fragancia Baby, peligro Yo estoy puesto pa'l problema Tú picheas si alguien te llama Disfruto tocar de tu cuerpo Calientito los dos envueltos Tú me ves y me pongo contento No salgo después de que esté adentro Disfruto tocar de tu cuerpo Calientito los dos envueltos Tú me ves y me pongo contento No salgo después de que esté adentro Ey, cómo va a ser pa'l panel El Buenavitchi con Yandel Buenavitchi Dímelo, dímelo, baby Yandel, la mente maestra No es ti Vamo' rajando Vamo' rajando El Buenavitchi 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 Gracias.